Una nueva era de notebooks preparados para herramientas de inteligencia artificial ha sido presentada por Microsoft. Se trata de los Copilot Plus PC. ¿Y qué tienen de diferente al lado de una portátil tradicional? Primero y lo más importante es que un computador Copilot Plus debe incluir una unidad de procesamiento inaugural, conocido como NPU, con una capacidad de al menos 40 billones de operaciones por segundo o tops. En una primera etapa, cuando salgan al mercado desde junio, Microsoft y fabricantes como Acer, Asus, Dell o HP utilizarán procesadores de Qualcomm y posteriormente conoceremos equipos con procesadores de Intel o AMD. ¿Y qué tiene que ver esto con inteligencia artificial? Es porque los equipos van a poder ejecutar de manera rápida y constante distintos procesos de inteligencia artificial en el computador sin necesidad de usar un servidor en Internet. Y ciertas herramientas en Windows van a correr exclusivamente en estos nuevos computadores. Por ejemplo, crear imágenes casi en tiempo real en base a trazos o instrucciones de texto, poder tener traducción simultánea de cualquier cosa que estés escuchando en el computador o contar con una nueva herramienta llamada Recall que te ayudará a acceder a lo que hayas visto o hecho en el PC. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal, además de darte una vuelta por omageek.net por más artículos, diarios de ciencia, tecnología e innovación. Para Omageek, yo soy Felipe Ovalle y nos vemos en un próximo Express. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!